Cuando los Keyers comienzan su batalla con Clarín, creo que tienen esa idea vieja, infantil, infantil porque uno la tiene de su infancia, de que hay gente que todavía puede llegar a pensar como Clarín y que con tres tapas de Clarín se destruye un gobierno. Clarín estaría muy contento que esto hubiera pasado o no, no lo sé si estaría contento, pero lo que quiero decir es que cuando uno mira la historia argentina con tres tapas de Clarín no se destruye un gobierno. Y ya no hay más gente que dicen, lo leí en Clarín, que la multiplicidad de fuentes de información es mucho más grande. Por eso yo creo que fue una batalla estratégicamente equivocada, digamos. No estoy juzgando quién tiene razón en esa batalla, creo que la ley no es buena. La ley de medios no es buena, pero creo que fue estratégicamente equivocada. Y creo que la ley de medios no es buena porque no se puede hacer una ley con nombre y apellido. Se puede hacer una ley que se llame mañeto. No, no se puede eso. O sea que es muy difícil pensar en un universo ideológico donde los diarios teledirijan, los diarios o las páginas de internet o lo que sea, teledirijan a sus lectores. Eso ya no existe más. No existe. No existe. Porque los lectores se han vuelto más desconfiados, porque han conocido otro periodismo, porque están las redes sociales, por las razones que sean. No existe más que está en la prensa. Ni lo dice en la nación. Lo dice en la nación se puede decir para decir, mirá, lo dice en la nación. No se puede decir, lo dice en la nación. Nadie dice, lo dice en la nación. Se puede decir, lo dice en la nación. Con el tono decir, mirá, vos. En ese incluye si ya estábamos. Yo no tengo mayor... quizás sea demasiado nostálgica, quizás por mi edad extrañe ese pasaporte selladito a las nueve y media de la noche, cuando sale todo para ser impreso, quizás sea eso y quizás los más jóvenes de ustedes puedan ver un futuro mucho más iluminado para la producción de la noticia. Gracias. 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 Gracias.